¡Hola gente! ¿Qué tal? Aquí Nedrix, en otro nuevo canal. Estamos aquí de regreso en Dedo School, ahora sí, grabando 60 FPS, porque soy estúpido y no me doy cuenta cuando no grabo 60 FPS, pero bueno, continuamos, nos dejamos aquí, y continuamos con nuestra historia, vamos para seguir buscando a los pillón que buscáramos. ¡Muerto! Y ya está, easy peasy, colega. ¿Quién eres tú? Estás buscando la tarjeta de llave del ascensor. El ascensor se va a llevar al infierno, te traerá la mala suerte. John, el enemigo de la superficie. ¡Eh! ¡Oh, eh! ¡Otro del nubrio! ¿Mejor que tendremos que usar? ¡Lololai! ¡Espera, ten cuidado! Aquí no podemos llegar, hay que bajar por aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí no fue nuestro enemigo! ¡Ciado de su chaco! ¡Ah! ¡Coder! ¡Muerto! ¡Uy! ¡Ah! Yo no sé cuál es el fuerte, pero vale. Y si dices que hay una fuerte, me tengo que creer, ¿no? Vale, está muerto. Vamos a bajar, ¿no? ¡Ah, niña! ¿Cómo estás? ¡Uy! ¡Estás a salvo! ¿Una vez en un lugar como este? ¡Estás perdida! Recibió un aviso de socorro, por eso vine. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí es! Olvidé que había enviado el aviso, gracias. De todos modos, ¿por qué estés aquí? Los cruzados deben quedar en el desprefugio. Bueno, escuché que puedo atrapar unos frogman por aquí. ¿Capturar? ¿Para qué? ¿Cocinarlos? ¿En serio? ¿Comes mutantes? ¿Comes mutantes? ¿Estás loca? ¡Eh! Cuando tienes hambre, comes cualquier cosa. Y todo sabe bien. Cuando la comida escasea, también lo hago. He tenido frogman antes, ya sabes. Yo también los como. No los creo. ¿Cómo pueden comer criaturas tan repugnantes? Bueno, seguro que no saben sabrosos, eso es seguro. Sí, pero yo estoy investigando formas de hacerlos más sabrosos. Si supieran bien, todos los comerían. Todos los comerían felices, ¿verdad? Pero yo soy una chica compasiva y trabajadora. ¿Mi deseo nunca será realidad en un lugar tan oscuro como este? ¿Tu deseo? Sí, mi deseo es subir al mundo de la superficie y confinar allí con ingredientes maravillosos. ¿A qué tú también debes subir allí? Yo también. Y le contamos otra leyenda historia y me quiero subir, quiero hacer esto. ¿En serio? ¿En realidad? Bueno, en serio. ¿Me coqué? ¿Es realmente posible? Lo prometo. Voy a encontrar una escuela con mis amigos una vez que lleguemos allí. ¿Puedo yo también? Yo también quiero ver cómo es una escuela. Cuando lleguemos allí, confinaré para ti. O confando de diferentes tipos de mutantes. Entonces, incluso en la superficie creemos comiendo mutantes. Yo sí, claro. Es lo más religioso. Una chica relajada que vive en la estación Shikuku. Descarga de alimentos aquí es mucho peor que en cualquier otra área residencial. Revolta en frecuentes robos de alimentos entre los residentes. Sachi cree que este problema podría resolverse confinando mutantes en una forma que se adaptaría a las paletas humanas y continúa investigando para encontrar la solución perfecta. Defiende el inicio de Gisako para ver y experimentar varias cofas en la superficie. O punto de habilidad. Nice. Level up. Si se puede ser más fuerte, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Hala? Ya está. Fue level 3 de espaditas. Hala, ¿cómo estamos? Noriaki. ¡Ayuda! ¡Táscate! Mi amigo y yo nos dirigíamos a esta alcantarilla en busca de armas valiosas de las que habíamos oído hablar. Vivimos de mis hijos de mutantes y solo yo regresé por aquí. Me defendí mientras luchaba contra los mutantes. Así que, por favor, por favor, voy a buscar a mi amigo. Acá no puedes quedarte con todas estas armas. Las encontramos ahí en la alcantarilla. Por favor, fraque a mi amigo de ahí. Por favor, no me quedo claro. Es por favor. Ah, no tengo energía, vale. Venga, agarramos esto. Otro menos. ¿Quién eres tú? Ah, me ha venido un logro, ¿no? Mini Warrior. One shot kill de cinco enemigos en el mismo tiempo. Vale. Sobre el suelo. ¿Construir una escuela? Este túnel es más seguro. Todo lo que necesito es agua de alcantarillado y pastillas rojas. Oiga, ¿estás seguro de que no tiene pastillas rojas? Vale, pensé que iba a caer algo por el destino. Es una escopeta, claro. Es una puta mierda, ¿eh? Quiero que me regrese de mi... Pues ahora regrese de mi... Mi metralleta. Joder, mira, es como toditas. Ah, coño, yo he flotado las bombas. ¡Oh, qué pasa! Todo es porque hay para abajo. En plan, lo bueno, lo tocho, pero hay para abajo. ¡Ah! Ahora, muy buena. ¿Cómo estás, colega? ¿Qué te ha muerto? Oh, no. No mueras. No mueras. No puedo ayudarte. Para, llámete Por encima del suelo Ahí es donde debería estar No lo haré No moriré aquí Me sacó mucho de raro, en plan ¿Verdad mierdas esta? ¡Hala, muerto! 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 Ya está, ¿no? ¡Nice! Es terrible, pero necesito que traes a tu amigo sobre tu muerte ¡Hombre! Esto que es terrible, como que está muerto Nos la jugamos y peleamos con 25 de vida Contra el bicho que nos va a tocar arriba Ya lo veo Pensaba que no iba a llegar ¡Hombre! ¡No! ¡Gracias! ¡Hombre! ¡Gracias! 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 ¿Me encontraste en la alcantarilla? ¿Dónde está mi amigo? Está muerto. Así que, ahora se ha ido. Pero debo admitir que estaba muy impresionado. Era una chica valiente. Me veo que ya pudimos tomar todas las formas de Shichoko y luego subir a la superficie. Creo que lo que más me he visto en este momento no son armas. Incluso la más fuerte. Si no, coraje. ¿Quieres vivir en la superficie? Yo también. ¿Quieres ir a una escuela? Oye, ahora conozco a mucha gente esto. ¿Quieres encontrar una escuela en la superficie? Pero es porque tenemos más o menos la misma edad. La generación se llama Los residentes subterráneos de tercera generación. Joder. ¿Referientes de tercera generación? La primera generación fueron nuestros abuelos que se mudaban al subsuelo después de perder la guerra. La segunda generación son nuestros padres y la tercera somos nosotros. A diferencia de la segunda generación no tuvimos que experimentar la educación dura y extrema de nuestros abuelos. A pesar de eso somos muchos los que deseamos con la vida en la superficie. Apuesto a que en cada estación hay críos de nuestra edad con el mismo deseo. Si quiero que construyas un equipo con efos críos te dirijas para la superficie. ¿No quieres venir conmigo? Abandoné a mi amigo rodeado de mutantes. No tengo derecho a subir a la superficie. Pero seguiré buscando armas en Shinjuku. Y cuando estés lista para salir de la superficie compartiré mis armas contigo. Soy Noriaki. Sé que esto no es mucho pero aquí. Pero aquí. ¿Estás? Pero aquí. Pero aquí. Bueno estoy desgraciado. Aquí. Estas son las armas que encontré en el canal de la Cantrellada. Tómalos como muestra de mi gratitud. Hasta luego Isako. Misión completa. Subo de nivel. Subo de nivel y me dan un punto de habilidad. Qué guapo. Espallita for will. Uy. ¿Serán buenas? ¿Serán malas? Ah, a ver. Vamos para acá. Vamos para acá. Primero venimos para acá. Claro que aquí hay una pelea. Será como tú eres demasiado baja. Uy. Venga, recarga. No, no puedo recargar. Este no es seguro si puedo recargar o no. Me la comí con patatitas, eh. Uy. Lo maté de pura suerte. Es un chingo de daño estar. Tarjeta y llave. ¿Qué es esta tarjeta? Esto parece una tarjeta y llave de empleado de estación de Shingoku. Esto puede irnos a movernos. La tarjeta y llave de obtenido. Venga, árbol de habilidad. Otra habilidad más para la espada. ¿Cómo hará eso? Hasta luego creo una nueva habilidad. No sé cuál, pero vale. Te diré que sí. Este fue un lancha de granadas. Otro lancha de granadas. Y ya está. Custom. 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 Equipamos esta. Ah, pero esto no tiene mucho poder. Ahora que lo veo. Vale, pues nada. Vendemos todo esto. Una escopeta. Mira, me quedo con esta, colega. Toma el porculo. Vale, vendemos todo lo que es basura, claro. Nos ponemos este. Ranul a uno. No se puede acumular. Me parece de puta madre que no se puede acumular. Ah, estos están equipados, vale. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Otra vez. No, no. Ah, la ha muerto. No, no. 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 Todos muertos. Easy peasy. Vale, ahora vamos para acá. Tú, 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 tú. No se rompe, mira. No salimos para romperse. Ahora sí. Comprobar. Recuerdo obtenido. Moneda que una vez cruzó en Japón. Lo mejor es que la moneda perdió su valor en una gran confusión, en una gran confusión de la guerra. La inconveniencia de los bonos y intercambios resultó en la creación de medios alternativos a la moneda en cada región. Ahora cada región tiene su propia moneda. Pero la verdad es que seguimos jugando yenes, ¿no? En plan, en plan, mi... Yo sigo jugando yenes de los muertitos y la gente los usa, en plan, pues, vale. Espera, un momento, que me estoy acomodando. Ya estamos, ¿no? Más dos de vida, más fondo de resistencia, un límite de peso. Pues, nice. ¡Ey! 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 No, vamos a montarlo, ¿no? ¡Muerto! ¿Ya fueron todos? Sí, ya fueron todos, vale. Hoy tenemos al de aquí abajo. Bueno, ya que estamos aquí... Vamos a ganar, ya que estamos aquí... ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Ya? Vale. ¡Qué fácil, ¿no? En plan... Repartimos muy fuerte. ¡Hala! ¿Cómo estás? ¡Ah, te había dicho esa arriba! ¡Toma ya! ¡Ah, murió! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡A la muerte! ¡Venga! Ya no puso otra cosa, en plan... ¡Se rompió mi arma! ¡Ah, no estás muerto tú, mamón! ¡Ah, me lo comí! ¡Muerto! ¡Pam, pam, 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 pam! Después de regalo, ¿no? No, esto es la llave, la clave... Eh... Ya lo he tenido. Muerto. Soy un buen excavador. Para alejarme de esta realidad, me ofrecí como voluntario y seguí excavando de noche. Yo me fui a un día, el pibu se derrumbó y se tragó a mi esposa e hijos. ¿Estaba huyendo de los mutantes? O... Kauski... ¡El excavador! ¡Aaaaa! Ya está, ¿no? ¡Otro! ¡Venga, dame esto! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Hala, verga! ¡Hala! También se cae, eh, la puñetera caja. Que todo se va a caer. Nada, puedo empujar más. Nada, pues la voy a romper aquí arriba. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Ey! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Impresionante! ¡Qué puta suerte tengo! ¿Todo, no? ¡Pum! ¿Y ahora qué? ¡Hasta! 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 La idea de comer mutantes desgustan comprensivamente a la gente y hacerlos convirtiendo en un hábito solo en lugares limitados, como refugios empobrecidos con problemas de escafeitos de alimentos. Es muy difícil de consumir y de girar debido a su textura dura y su fuerte olor, prefiero amoníaco. Pero era una joven convirtió en alguna investigación con el objetivo de resolver los problemas de escafeitos de alimentos, y esta comida latrada es reforzada de su investigación. Que conoce el hipóxido de flujo de este alimento. Vale. Me hacéis de vida. Uy, casi me caigo. Me traigo mucha vida, eh. ¡Oh! ¡No! ¡Fua! Joder, corre. Vale. Vale. Joder, me hagan salir, ¿eh? ¡Ah! Me comí un chingo ahí. ¡Recarga! ¡Ah! ¡Ah! Me falta otro enemigo. Todos muertos. ¿Y dónde está la cosa esta? Ah, vale. Tengo que ir todavía más por acá, ¿no? ¡Uh! ¿Qué es esto? Bueno, tiene. Ahorita la veo. ¡Lo tengo! ¡Ya tengo las tres llaves! ¡Rápido! Tengo que ir al café por el... Y probar... Es que es con su cajuja. Y vi que desatado. Estoy sediento. Medita sea. Esta malita me quiere extender una buena bebida. Solo armas. Después de todo el sufrimiento, aún esperas que luche contra mutantes. Un rifle sniper. Comprar. ¡Uh! ¡Pum! ¡Pum! ¿Y aquí qué hago? Ah, vale. Mmm... ¿No hay que hacer algo ahora? Para acá, ¿no? Sí, para acá. Me la volví a comer... Todos muertos. ¡Uy! ¡Déjame en paz! Vale, ya estamos. ¡Vete para acá! Le desbloqueaste el café, Puyarit. ¡Souvenir! Helada de frutas y quién sabe qué mamada. O sea, el puto... La mierda esta. ¡Eh! Por fin la he encontrado. Así que esta vez fue el Sky Sunday de café, Puyarit. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Pensé que realmente el café está cerrado desde la guerra. ¿Cómo podría haber quedado considerado sin pudrirse? ¡Comamos! ¡Isaco, espera! ¡Ya me dé! No, 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 ya me dé. Ay, es que es asqueroso. O más bien, es demasiado difícil de combarder. Creo que fue una réplica de comida de plástico. Ahora sí, las tecnologías humanas de antes de la guerra son realmente asombrosas. ¿Por qué puedes crear un helado solo con plástico y goma? Y... ¡Ah! Así... Y aún así, hacerlo tan delicioso. Oh, quería comerme un helado de verdad. Una vez en la superficie estoy seguro de que podremos crear vacas, plantar cultivos y luego hacer nuestros papers salados. Y nos falta mucho, Isaco. ¡Oh! ¡Submission! ¡Complete! Al final de la época ponía un finito ejemplo de esa vez, en plan... Algo guay. Oye, mira, aparte un punto de experiencia. Que nunca sabe más. ¿Cómo que no, coño? Pero ahí ponía. Punto de experiencia, punto de habilidad. Helado más pura era en café, pero... Con muchas frutas frescas y rica crema batida. Es realmente un puesto delicioso para la era moderna, después de la destrucción masiva de la guerra. Pero nada, desfrutadamente, este es solo una réplica de plástico. Por lo tanto, no es comestible. ¡Ahora, coño! Ahora me lo dieron. Que ya había visto que me lo dieron antes, pero vale. Actúa. ¿Los ataques por la espalda? No me da un punto más de daño. Y ya está. Esto es lo que van a hacer de daño. Creo que me... Ah, dije... Creo que me he muerto. Joder. Si me he muerto, me siguen haciendo daño. ¿Qué me he muerto ahora? No me quiero morir. Ya está, ¿no? Vale. Y ahora, antes de subirme al puto elevador, me voy a ir a la mierda esta. Obviamente, porque en el elevador va a haber zombies. No somos tantos, ¿verdad? Aquí. Vale. Custom. ¿Se ha excedido el limite de esto? ¡No! Nice Ahora sí puedo venderlo, ¿no? No sé por qué no me dejaba venderlo antes, pero vale ¡Vámonos! Es que nos falta nada para subir el siguiente Y eso viene en lo que hemos traído Vamos a ver En lo que vamos para allá, ahí subimos el siguiente nivel Y nos dan un punto de experiencia ¡Joder! ¡Vamos de un golpe! ¡Uy! Easy peasy Venga Venga Venga, a subirnos a esa hora Yorika, mira Creo que la maldame trabajo Una vez que llevamos la... Sí, puedo probar con la tarjeta ya de medida que encontré No lo leí porque es como... Ya no he quedado en esto Funcionó, ahora puedo usar este sensor Vamos a ver la cabina de control Una vez allí podemos subir la persiana Déjate aquí a Bajara Y salva a Yuki Pero ten cuidado La cabina de control está más cerca de la superficie Cuanto más cerca de la superficie Cuanto más cerca de la superficie Más fuertes son los mutantes Móvete con cuidado Te ha roto esto, eh Ahora todos muertos, ¿no? ¿Dos enemigos más? Pues que venga Venga, me toca uno más Venga, ¿quién es el siguiente? Esquivelos otros, ¿verdad? Tengo a muerto Perdóneme por ese estornudo Muy feo, la verdad ¿A quién eres tú? De lo que has tardado, está cerca de la superficie Muchos potentes más fuertes muran por las cercanías No más me interesa en los droguitos como yo Pero dependrán las conmiguitas que huelen también como tú Ja, hueles delicioso, ya sabes No soy un mutante, pero ni siquiera yo puedo evitar emocionar Pervertido Eh, bueno, eso de que son más fuertes, te lo que has de imitar, ¿no? Y pum No, no puedo ir para allá. Toma, muere. Todos muertos. No me hagas por culo. ¡Me, me, me, me! ¡A su patita! ¡No! 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 ¡Me, me, me estoy con mucho! ¡Hay demasiados mutantes! Pero es que no hay más mutantes. Ten cuidado. ¡Me encanta tú! ¡En plan! ¡Ayúdame! 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 ¡A la otra! ¡Ayúdame! Yo creo que soy feliz. Bueno, pero que puto shift. Easy peasy. La verdad, easy peasy, no te voy a mentir. Demasiado facilita el tutorial. No te voy a mentir. Ah, coño, pues no era por ahí. Me molestas. Son tus ojos brillantes. ¿Qué ves en tu oscuridad? ¿Qué haría? ¿Qué ves en tu oscuridad? ¿Qué haría que tus ojos brillaran así? No me mires. Esto es mi vida. Un piso moroso debajo de aquí es mi mundo. Joder, hijo de puta. Ya está. Continuamos con la vida. ¡Pero! 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 ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡Tremendo bicho! ¡Hung... ¡Hukorn! No sé qué significa eso, pero... ¡Hungorn! ¿Qué? ¿Pero qué es un mutante tan grande? Porque está cerca de la superficie. Nuestras viviendas tienen paredes de hormigón, por lo que solo los mutantes menores pueden invadir. Pero en la superficie debe haber mutantes mucho más grandes. ¿Qué? ¿Qué? En la superficie monstruos como este son... Estos son los mutantes que viven en la superficie. El enemigo que nos obligó a vivir bajo tierra. Falta la superficie y encontrarla en una escuela. No hay forma de que pierda contra ti. Pues nada, peleamos. ¡Ah, qué pendejo! ¡Tamagire! ¡Ah! Me pego . They're both these. They're all hit. Ah, me pego. Eh, ya falte hijo de puta, eh Venga, easy peasy Que no me pegaste Ah, vale, no me puedo hacer daño Va Venga, adiós Level up Continué con el evento Sí, continué con el evento, ¿no? Ja, 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 ja Nunca pienso que ella podría vencer a un enemigo mutante como ese por sí misma Qué chica Con su poder, realmente podemos salvar a Yuki Tampoco me hizo mucho daño Bastante easy, la verdad El 1044p es maravilloso, eh Ahora podemos llegar a Kibahara Espérame, Yuki, voy por ti El cielo azul ¿Un agujero? ¿Mafaya de ese agujero está el mundo de la superficie? ¿El mundo de la superficie? Es una mutante de haber sido tan pesado que yo desde arriba haciendo este agujero Así que me fui a esto De eso está la superficie El lugar donde encontraré una escuela Y Sako, ¿a dónde vas? A la superficie, eh No, no me escuchaste ¿Tú estás sorda, mija? ¿Singuchu? No Primera Primera street Número uno Bueno, la calle número uno Esta es la superficie Sin paredes Sin techos Es un lugar tan grande Sin límites Y Sako, vuelve Este va a ser peligroso ahora Porque no sabes qué tipo de enemigo fue ahí fuera Oh, no La C No, no No está alcanzando X Ajá, acá ahí arriba La línea está cortada No voy a correr Viviré aquí arriba en la superficie Con muchos, muchos amigos El mundo de la superficie Nos pertenece a los humanos Y por mi cuenta Venceré Cada mutante que intente Mantener los enterrados bajo tierra Son tan fuertes Mucho más fuertes De lo que mantienen subterráneos Pero no puedo darme el lujo De perder aquí Me mató de un putazo ¿Qué quieres que te diga? Vale, siquiera me dio la oportunidad De saltar o algo Por el estilo ¿Quién eres tú? ¿Por qué me disto en el mundo de la superficie? Este es el lugar para que vivan los humanos Yo Quiero ir a una escuela en la superficie ¿Una escuela? Sí Y hacer muchos amigos Y jugar allí Es mi deseo Yo Vivir en la superficie Tu defensa más que una ilusión Olvídalo Vuelve al Splendor Y quédate allí Un lugar donde ninguna luz puede llegar Olvídalo El fondo de la oscuridad Ahí es donde los humanos pertenecen Ahí fue su única realidad De lo contrario Lo haré ¡Ahhh! ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¡Eso dormio! Ahora tengo que poner las tetas ¡Izako! ¡Despierta! ¡Izako! ¡Izako, vamos! ¡Despierta! ¡Churica! ¡Daiba! En la superficie vi a una chica de cabello plateado ¿Una chica de cabello plateado? Ella está confundida No puede haber supervivientes humanos en la superficie La que mata la superficie Pero perdiste contra los mutantes Te desmayaste bajo tierra Estás casi muerto cuando te encontramos Y ya está Muy profundo el mensaje Y muere, se acabó Pero bueno gente, aquí vamos dejando el video de hoy Que llevamos 36 minutillos Y en el siguiente video Vamos a dar unas vueltas porque hay vueltas que quiero ver Y ese tipo de cosas Y nada, nos vemos en el siguiente episodio ¡Bye, bye!